Estos tiempos, estos días, estas semanas son muy ocupadas, evidentemente hay una vorágine y un entusiasmo electoral en nuestra ciudad y todo el país y por eso es que agradecemos en primera instancia su asistencia a este evento. Este evento tiene como objetivo primero dar a conocer las organizaciones que forman parte de la Red Diversidad Vallarta. Esta Red Diversidad Vallarta es una alianza inclusiva, dinámica, que surge a principios de este año, integrada hoy por hoy por 11 organizaciones de base comunitaria aquí en Puerto Vallarta, 11 organizaciones que trabajan por y para la diversidad sexual y de género. El segundo objetivo es dar a conocer la dinámica de cómo hemos pensado estas 11 organizaciones para la firma de compromisos por parte de los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, compromisos a favor de la diversidad sexual y de género. Y queremos hacerlo el 17 de mayo, el 17 de mayo que es el Día Nacional de Lucha contra la Desmofobia, Bifobia, Transfobia y Homofobia. Un decreto que, por cierto, primero lo hizo el presidente Peña Nieto y después el presidente Luis Manuel López Forador en su primer año también lo decretó, ampliando los otros tipos de fobias por diversidad sexogenérica. Y el tercer tema que vamos a abordar hoy es los diferentes eventos que vamos a tener precisamente el 17 de mayo, va a ser un día viernes y va a ser precisamente en relación a esta conmemoración. Bueno, déjenme platicarles entonces, en primer lugar, la red. La red, como ya les decía, es una alianza dinámica, inclusiva. ¿Cuáles son los objetivos que busca la red? Primero, la inclusión y el respeto. Vivimos en una ciudad que efectivamente es friendly, elegente friendly, que es una ciudad insignia a nivel mundial respecto a la bienvenida que le da a las disidencias sexogenéricas. Sin embargo, existen todavía desafíos por enfrentar en esta ciudad, esta ciudad que crece cada vez más, esta ciudad que no solamente enfrenta problemáticas que tienen que ver con desarrollo urbano, que tienen que ver con desarrollo económico, sino también con una profunda desigualdad. Y cualquier persona que haya ido a la periferia de Puerto Vallarta se dará cuenta que la desigualdad puede ser incluso lacerante, puede ser lastimosa, puede ser de mucho impacto, sobre todo pensando en la generosidad y la prosperidad que puede tener esta ciudad en la costa, que es una vida completamente distinta a la que se vive en la periferia. Entonces, esta alianza busca precisamente eso, inclusión y respeto sin importar identidad de género, sin importar orientación sexual, sin importar cualquier otra condición. El otro objetivo de esta red es defender nuestros derechos. Si bien se ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, en las últimas décadas por la visibilidad de nuestro colectivo, por un empoderamiento y una presencia muy relevante en términos comerciales, en términos turísticos, lo cierto es que las políticas públicas todavía están pendientes. Se han hecho grandes avances en esta ciudad y en este lugar hay personas que han protagonizado esos avances en materia de política pública, en materia de promoción cultural, en materia de derechos, pero sin lugar a dudas hace todavía falta, sobre todo que políticas públicas que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, con desarrollo social, atiendan directamente a nuestra población de la diversidad sexual y de género. El tercer objetivo de nuestra red es la colaboración. Una colaboración con profundo respeto de la independencia y de las autonomías de cada una de las organizaciones que formamos parte de la red, porque si no ejercemos lo que predicamos, pues evidentemente estamos condenados a no ser una red de éxito en los propósitos que nos estamos poniendo. ¿Quiénes forman parte de la red? En primer lugar, una organización histórica que tiene presencia y trabaja en Puerto Vallarta desde el 2014 y quienes varias personas que también están presentes aquí han formado parte de esta organización que se llama Colectivo Vallarta LGBT. Aprovechando, por supuesto, la oportunidad de reconocer el liderazgo histórico y el trabajo constante que su fundador, Teto Betancourt, ha hecho a favor de nuestra comunidad. Un liderazgo histórico que reconocemos y que además le agradecemos por los pasos que ha dado antes de esta red de diversidad Vallarta. Su actual presidenta, Lorena Baraja, se disculpa porque está en Ciudad de México y no pudo acompañarnos. También forma parte de la red y con esto doy el uso de la voz a las personas que representan estas organizaciones, Conexión LGBT. Conexión LGBT es una organización cuyo enfoque es asistencia social para la población de la diversidad y nos acompaña Daniel Estrada. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Estrada. Formo parte de Conexión LGBT. Soy el director. Estoy muy agradecido y muy contento, la verdad, sobre el trabajo y sobre todo sobre el apoyo que nos ha brindado todas las personas. Conexión LGBT somos una asociación simplemente que nos dedicamos a canalizar o a ayudar a diferentes causas, por ejemplo, de trámites legales. También nos enfocamos en la ayuda de adopciones responsables de animales. Somos también sobre la limpieza, el desarrollo urbano, muchas cosas que se requieren aquí en el Puerto Vallarta, que lo hacemos junto con el apoyo de instituciones gubernamentales, así como también de la población en general. Nos unimos a la red de diversidad Jalisco porque tenemos un muy bien común, la verdad, y sobre todo para nosotros es importante la unidad. Creo que ha sido difícil en esos tiempos que 11 colectivas estén volvidas en este momento porque se dice fácil y sobre todo lo que estamos haciendo en esta vez para el 17 de mayo, que es la marcha, llegar a acuerdos. Ha sido difícil porque ya hemos trabajado como creo que un mes antes en lo que estamos haciendo, en los proyectos, sobre todo el acuerdo de las cosas artísticas, culturales, sobre todo los equipos de bandera que vamos a hacer también en el municipio, en las diferentes plazas públicas. Entonces, el ponernos de acuerdo ha sido como que una labor titánica porque todos somos de ideas diferentes, de carácteres diferentes. Y la verdad, yo simplemente quiero agradecer también, como dijo mi compañero Víctor, la labor que se ha hecho por parte también de nuestro fundador del colectivo Vallarta, que también fue una persona muy importante en lo particular. A mí me impulsó a seguir por el liderato de las asociaciones y el trabajo que se hace para bienestar común de la sociedad. Así es que le agradezco a Teto también que esta mañana no está aquí, pero aquí estamos presentes. Y sobre todo quiero agradecer principalmente a Víctor Espílola y ha sido parte muy importante, ha sido como que la parte clave que nos ha hecho que es la persona que nos lleva la batuta, la verdad, y sobre todo su liderazgo que nos ha empujado a llevar a esas asociaciones colectivas estadúnicas. Gracias, Daniel. También integran parte de la red Diversidad Vallarta una organización de base comunitaria que está próxima a cumplir su primer aniversario, Diverso Vallarta, cuyo objetivo es llevar la inclusión, el respeto a la Universidad de Guadalajara, particularmente en su campus, en el Centro Universitario de la Costa y sus preparatorias ahí en la pizzer. Hola, muy buenos días. Agradecemos la invitación. Pues sí, Diverso Vallarta va a cumplir un año. Esta es una colectiva que nació desde Guadalajara por esta necesidad de los estudiantes diversos de ser escuchados y de ser representados. Gracias, Ixel. La verdad es que, así como comentábamos de los grandes desafíos y pendientes que tenemos en esta ciudad, en las aulas de la Universidad de Guadalajara también está pendiente todavía el reconocimiento de las identidades y de las diferencias sexuales. También forman parte de la red Puerto Vallarta Lesbian Pride, una organización que atiende a mujeres lesbianas, que le apuesta a la empoderamiento de las mujeres diversas y que tienen una serie de actividades precisamente en el marco del Pride. Nos acompaña en esta red también Seremos Padres. Seremos Padres facilita la gestión subrogada para parejas del mismo sexo y nos acompaña Erick David en su representación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Erick Parra. Yo soy coordinadora administrativa del Corporativo GSM, empresa a la cual pertenece Seremos Padres, que es una agencia que se dedica a coordinar procesos de gestión subrogada para parejas como parentales o maternales, así como padres o madres solteras que pertenecen a la comunidad LGBT. Es un gusto estar aquí. Estoy en representación de Ana Bueno, que es su fundadora, que lamentablemente no puede estar presente, pero nosotros estamos muy orgullosos y felices de estar representando a Seremos Padres en este día. Muchas gracias. Otra característica de la red es la apuesta a las juventudes. Las juventudes que no solamente son el futuro, sino son el presente, y las estadísticas del INEGI así lo demuestran. Juventudes que, por cierto, encarnan en vida propia el estigma, la discriminación y la violencia. Más del 40% de las infancias y de las adolescencias en el último año pensaron en el suicidio, siendo de la diversidad sexual. Las infancias y las adolescencias y las juventudes hoy por hoy merecen ser atendidas. Y por eso es que la red se enorgullece de tener entre sus filas a Trastis, que es una organización de base comunitaria que específicamente le da apoyo, promoción y visibilidad a las experiencias transmasculinas. Sebastián León, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Sebastián León. Y pues me enorgullece mucho estar aquí el día de hoy representando a la comunidad transmasculina. Este colectivo nació desde la necesidad de visibilizar a las transmasculidades y que cuando la gente mencione trans no solamente piense en un grupo de trans, sino también incluyen a las transmasculidades. Dentro de ellos pues caben las personas dominarias y demás. El colectivo principalmente se enfoca en apoyar trámites de afirmación de género, facilitar de una u otra manera contactos para poder llevar a cabo cualquier tipo de transición necesaria. Y pues estoy muy feliz de estar aquí. Sé muy bien que cada colectivo que está aquí somos muy autónomos y me encanta poder colaborar con gente tan espectacular y con una mente tan abierta. Este, pues muy feliz de estar aquí representando a la comunidad trans. Asimismo, Vallarta K Plus es una organización que ofrece servicios de salud sexual y cuya misión es tener de una buena vez por todas, porque este es un sueño largamente atesorado en nuestra comunidad, un centro comunitario. Y con posibilidades de éxito muy notables, Vallarta K Plus llega a esta ciudad recientemente, ya tiene una clínica que puede atender a personas de la diversidad sexual, particularmente en prevención y atención de ITS. Y nos acompaña Pedro, adelante, Vallarta K Plus. Buenos días, soy Pedro López y para mí es un honor compartir esta mesa que me encanta que me distingue a aquí en Vallarta, apoyando a nuestra comunidad. Es un placer para mí ser el director de este nuevo proyecto. Gracias a la bondad de Miquel en la clínica Thrive, nos ha abrido sus puertas para que empezáramos a proveer servicios ahí. Ahorita estamos proporcionando servicios de PEP, PREP, exámenes de STIs, de enfermedades de salud sexual y tratamiento. En la siguiente semana vamos a estar en nuestro nuevo espacio y mandaremos un comunicado anunciando dónde y las horas que vamos a estar. Para mí, otra vez es un honor ser parte de esto. Estuve afuera de México por 50 años y he regresado. Y me da un gusto ser parte de esta comunidad. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pedro. Bueno, forman parte de la red Vallarta Pride, una organización que este año organiza en su año número 11 este festival y manifestación cultural, artística, pero también de protesta en relación al orgullo. El orgullo que no es otra cosa que decir, aquí estamos y tenemos los mismos derechos. El Pride, como ustedes saben, se anunció esta semana en conferencia de prensa, se llevará a cabo el próximo 25, bueno, es un festival que arranca el 22 de mayo y termina el 26 de mayo, y el desfile será el 25 de mayo. Como red, estamos muy felices de colaborar con Vallarta Pride y traemos una conferencia magistral de la reconocida activista nacional Kenia Cuevas. Más adelante les daremos los detalles de esta conferencia. Y también tenemos otras actividades dentro del Pride a nivel cultural y artístico, pero lo que quiero destacar de Vallarta Pride, que forma parte de la red, es que en esta ocasión percibimos, celebramos y aplaudimos inclusión total en el Pride. En años anteriores habían habido algunas críticas, algunos señalamientos sobre la no inclusión de todas las identidades, porque la diversidad es muy amplia, y en esta ocasión celebramos que hemos trabajado muy de la mano desde el año pasado y todo lo que va del año para que este Pride sea el más incluyente de los 11 años que lleva de realizarse en el Pride. Esto quiere decir que considera a todas las identidades y de las disidencias sexuales. Vallarta Queer también forma parte de la red. Vallarta Queer tiene un enfoque de NBTQI. Básicamente la identidad gay no está incluida en Vallarta Queer y eso también nos emociona porque siempre se ha dicho que hay una hegemonía gay en el colectivo y la verdad es que nosotros y nosotras y nosotres celebramos que está siendo ya de forma diferente. Y Vallarta Trans, tal vez por acá nos acompañe que se presenta en algún momento. Vallarta Trans, también otra organización de base comunitaria que da apoyo y visibilidad a personas trans en Puerto Vallarta en relación a cuestiones legales para afirmación de género y también para cuestiones de salud mental y salud en general. Y finalmente tengo el honor de representar a Movimiento por la Igualdad en México, una organización que hace comunicación, capacitación y cabilder. Específicamente estas tres tareas son las que hacen Movimiento por la Igualdad con especial énfasis en la incidencia política. Estos somos. Somos la red Diversidad Vallarta, todas, todos, totes, felices, orgullosos de formar parte de una nueva época del activismo LGBT en Puerto Vallarta y felices además de la excelente noticia que tenemos hoy con la asistencia de todas, de todos ustedes en relación a la participación política y a la visibilidad de la diversidad en cuestiones electorales. Y por eso doy paso al siguiente punto de la reunión de hoy que es cómo vamos a hacer la firma de compromisos de los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Primero decirles que desde el año pasado se han realizado foros, encuentros para identificar una agenda LGBT con una diferenciación de niveles de gobierno y de poderes públicos. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que como si fuera Santa Claus queremos pedir cosas que a veces legalmente no son viables. Entonces, los candidatos y candidatas a la presidencia municipal van a tener un documento de propuestas que son administrativamente y jurídicamente viables para la competencia municipal. Precisamente a partir de ese análisis que se ha hecho durante los diferentes encuentros y foros. Por lo tanto, habrá cosas que son necesarias pero que no van a estar en ese documento porque no son ni competencia de la administración municipal ni tampoco de viabilidad jurídica para poder llevarla a sacar. Es lo primero. Lo segundo, este documento se va a enriquecer en las próximas dos semanas. El 15 de mayo tendremos el documento finalizado. Me refiero a enriquecer porque se va a poner en una plataforma digital para que la gente comente, retroalimente, fortalezca las propuestas que ahí vienen. El 15 de mayo se cierra ese documento y las oficinas de los candidatos y candidatas a la presidencia municipal tendrán previo el documento. Queremos predicar con el ejemplo y el respeto siempre va a ser una bandera de la red de la ciudad de la ciudad. Entonces, no va a haber emboscadas, no va a haber cosas extrañas. Previo van a conocer el documento para saber perfectamente a qué se pueden comprometer. Tercero, la firma de estos compromisos la estamos convocando para el 17 de mayo, viernes 17 de mayo. Y vamos a llevar a cabo una caravana por la igualdad, una caravana contra la homofobia por diferentes lugares de nuestra ciudad. Porque también la red piensa que la diversidad no solamente es la zona romántica. Entonces, nuestra caravana a reserva de modificar algunos horarios comenzará a las 8 de la mañana en las puntas. Después iremos a Iztapa, después iremos a la Prepa Vallarta, después iremos al Vitillal, después iremos al Parque Lázaro Cárdenas, iremos también a la Presidencia Municipal, iremos al Parque Hidalgo, al Parque de los Sauces y culminamos en Plaza Infonavilla. Es una caravana que le da vuelta a la ciudad porque queremos que los colores de la diversidad sean vistos, celebrados y aplaudidos y también señalados porque sí pasa en toda la ciudad. En cada uno de estos lugares convocaremos a cada uno y a cada una de las candidatas y candidatos a la Presidencia Municipal para hacer la firma de estos compromisos. Y por lo tanto tenemos aquí una urna para que elijamos con los representantes de cada partido político o coalición la plaza en donde sería esta firma de compromisos a su candidata o candidato. De tal manera que como red también celebramos y aplaudimos que podamos tener aquí la presencia de los representantes de los distintos partidos y una coalición y voy a mencionarlos en el orden en el que viene la boleta electoral también para seguir en ese sentido los principios de equidad. Para quienes no sepan el orden de la boleta electoral es el orden en el que fueron creados con su último nombre los partidos políticos. Entonces quiero pedir aquí con muchísimo respeto que nos va a acompañar Alan Yamil Hinojosa de la Alianza Fuerza y Corazón por México para que nos apoyes con el papel que nos digas la plaza y nos des un mensaje de un minuto por favor. Las juntas. Fuerza y Corazón por México para la candidata Quintero en las juntas. Buenos días a nombre de los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México particularmente de la candidata Margarita Quintero agradecemos la invitación de la red y con mucho gusto me atrevo a mencionar a su nombre que todos los compromisos signados por parte de la comunidad del LGBT a través de la red serán puestos dentro de la agenda de trabajo y legislativa de cada uno de los candidatos en los tres órdenes de gobierno tenemos representantes a nivel local a nivel municipal y a nivel federal y no nada más a nombre de Margarita Quintero sino también de Sandra Quiñones y de Gustavo de Gerardo López cuenten con nuestro apoyo en cada uno de los tres órdenes de niveles a través de agenda legislativa del trabajo y por supuesto de la coalición por ejemplo en México y muchas gracias por la invitación Gracias 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 Según la 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 volante electoral para obtener el lugar le pido al Partido Verde Ecologista representado por Laura Carrillo y Luigi Gutiérrez que puedan tomar el papelito y nos digan la plaza y el mensaje Muchas gracias Ixtapa Partido Verde Ecologista Ixtapa Acá Hola ¿Qué tal? Buenos días Soy Luis Gutiérrez Mi compañera Laura Carrillo Candidata a regidora del Partido Verde Estamos muy contentos por la invitación Muchísimas gracias y créanme que en frente de todos ustedes en esta mañana también nos comprometemos a poder apoyar a la red Claro que sí el Partido Verde está en toda mi disposición Vamos a hacer un buen evento con Ixtapa Muchísimas gracias y aquí vamos a estar presentes Buenos días a todos La de la voz y la química Laura Carrillo Soy candidata a regidora por el Partido Verde Ecologista en representación de nuestro candidato Luis Ernesto Muguiar y estamos aquí para apoyar y hacer todo o lo que esté en nuestras manos para apoyar este estos eventos Muchas gracias Ok Siguiendo con el orden de la volante electoral a continuación nos acompaña el representante del Partido del Trabajo Álvaro Gómez si nos haces el favor de escoger la plaza correspondiente para tu candidato Parque Hidalgo Buenos días y un agradecimiento a todas las redes que nos han invitado actualmente vengo hoy a nombre de Sabra López de la Trabajo por el Partido del Trabajo mi nombre es Álvaro Gómez y voy a cañar todo el secretario de la provincia actualmente el Partido del Trabajo ha participado al pueblo hemos apoyado a diferentes personas y es un nombre que viene a poder apoyar a la comunidad LGBT yo como parte del Comité LGBT también lo voy a ir a junio y también la verdad es un gran trabajo trabajar en este tipo de temas porque sabemos que la comunidad LGBT ha tenido muchos problemas actualmente hasta que se ha dado un bit forward sabemos que los jóvenes necesitan apoyo a tu moral porque aunque no se hable mucho del golpeo de algo físico psicológicamente se sigue viviendo en tanto escuela o laboralmente hay que apoyar a los jóvenes para que se sepan defender a sus derechos no solamente que por el que digan que son parte de la comunidad LGBT digan que solo porque es parte de LGBT no es tomada en cuenta también las personas LGBT son la verdad personas que adivinan y la verdad hay personas figuras que no han apoyado a seguir adelante y pues la verdad muchas gracias por la invitación y que tengan muy buena tarde a todos gracias a continuación en el orden de la valeta electoral le pedimos a candidato y representante de Movimiento Ciudadano Luis Quello adelante por favor el parque de Sauces para Movimiento Ciudadano buenos días a todos muchas gracias por esta reunión de verdad me da mucho gusto ver con los a todos aquí reunidos creo que como comunidad lo que nos ha hecho falta todo este tiempo es estar unidos para poder exigir mal los derechos que nos hace falta y los problemas que nos presentan y bueno como Movimiento Ciudadano nosotros en nuestros últimos nueve años de gobierno pues supimos hacer las cosas todo lo que se nos fue presentando lo que nos fue resolviendo sabemos que hay muchas más cosas que hacer que como gobierno podemos lograr entonces creo que unidos así como estamos ahorita haciéndolo vamos a lograr que esta ciudad realmente sea un ejemplo para todo eso que va a dar gracias gracias Luis continuando con el orden de la boleta electoral le pido al representante y también candidato de Morena Luis Escoto adelante por favor Pitillal 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 para Morena el 17 de mayo que tal muy buenos días tengan todos ustedes me siento muy contento de estar aquí y saludar a grandes amigos como Sebastián Víctor Dani nuestra amiga Carla muchísimas gracias por la invitación mi nombre es Luis Escoto candidato a primer regidor por el partido de regeneración nacional Morena y pues reiterarles ya saben que mi compromiso siempre ha estado con mi comunidad y pues más porque vamos por acción afirmativa dentro de la planilla de nuestra candidata Chuyita López y les reitero de nuevo por parte de nuestra candidata Chuyita López el compromiso que tengo con cada uno de ustedes y sobre todo por mi comunidad muchísimas gracias gracias Luis tenemos en el siguiente orden de la boleta electoral al partido Hagamos representada por su candidata y también el candidato regidor y representante de Hagamos Maricela Marín Infonavit para Hagamos muy buenos días tengan todas todos y todes bueno pues principalmente a nombre de la doctora Lúcia Delgado darles las gracias por la invitación y bueno pues yo soy candidata regidora titular una acción afirmativa de Hagamos es una plataforma política estatal tiene incidencias en Jalisco y en Puerto Vallarta y a nombre del partido Hagamos queremos dar las gracias a esta invitación y saber hacerles saber a todas y todos que tienen ustedes una aliada dentro de Hagamos una aliada que va a impulsar la agenda que es tiene la capacidad de escucha de resolución y sobre todo el apoyo a todos los adolescentes las adolescentes y también un tema muy importante que nosotros abordamos y abanderamos es la educación hay que tener contextos y lugares seguros para todas todos y todos muchísimas gracias gracias Marisela y en el siguiente lugar de la boleta le pedimos a la candidata Melisa Madero candidata a presidenta municipal por el partido futuro Parque Lázaro Cárdenas lugar insignia de nuestra diversidad aquí en Puerto Rico buenos días muchas gracias por la invitación de verdad estoy contenta de que ahora sí todos se unieron lo que mencionabas tú en la plática que en algunas ocasiones habían estado asiguinados algunos pero está muy padre que ahora sí vayan en bloque porque juntos van a ser más fuertes y vamos a ser más fuertes recordarles que el futuro desde el año antepasado empezó a trabajar justamente defendiendo la comunidad con nuestra diputada del congreso Susana de la Rosa donde presentó la iniciativa para el patrimonio igualitario para poderlo aprobar en el código civil y para erradicar las terapias de conversión en el estado de Jalisco y se pudiera penalizar en caso de suceder el futuro está comprometido y desde Puerto Vallarta con su candidatura que en este caso la represento yo Melisa Madero estamos comprometidos con la comunidad del LGBT y pues a la gente para adelante Montes Muchas gracias Melisa pues la verdad es que yo creo que compartimos todas y todos una misma sensación de alegría por varias razones la primera la unidad la unidad sí que se vuelve un valor necesario en estos tiempos que pudiera pensar son de discordia por la competencia electoral la unidad para el colectivo LGBTIQ+, hoy por hoy es un valor fundamental para conseguir los propósitos y para lograr las demandas que estamos teniendo como población de la diversidad sexual y de género segundo motivo de alegría y celebración las acciones afirmativas por hoy la diversidad sexual tiene más representación político-electoral que nunca antes en la historia y eso es una buena noticia y hay que celebrarlo todas y todos juntos y tercero el 17 de mayo es una gran oportunidad para todas para todos para confirmar nuestro compromiso para reafirmar tradición de una sociedad más igualitaria y respetuosa y para comprometernos todas y todos para desmontar algo que hace muchísimo daño al país y a nuestra ciudad que es el paradigma de la desigualdad probablemente el paradigma de la desigualdad sea el origen de todos los problemas y por eso sería celebrarlo doy la bienvenida a Carla Carla ella es presidenta de Vallarta Trans una organización también joven y con propósitos muy dobles adelante Carla buenos días mi nombre es Carla gracias Víctor y de igual manera pues a ustedes por estar aquí reunidos en la misma sintonía de trabajar y de de empatizar este este colectivo ya que está formado de personas que realmente le importa lo que viene siendo una gran unidad dentro de de la diversidad ya hemos trabajado juntos con algunas personas este de el movimiento político como tanto las más colaborativas de los compañeros y hemos ha sido grato de parte de Vallarta Trans y de todos los colaboradores de igual manera quiero agradecer pues a todos por estar aquí gracias gracias Carla y ya por último decirles entonces que el 17 de mayo la agenda es la siguiente a las 8 de la mañana comenzamos en las juntas a las 9 de la mañana nos vamos a Ixtapa si se dan cuenta tiene un orden lógico territorial después nos vamos a la prepa Vallarta a las 10 de la mañana a las 11 vamos a Plaza Pitillal a las 12 Parque Las Rocárdenas a la 1 Presidencia a las 2 Parque Hidalgo a las 3 Sauces y a las 4 Pinconavilla y después regresamos al Sheraton y a las 6 de la tarde va a ser la marcha tradicional de todos los años en contra de la homofobia para llegar a los arcos más o menos a las 7 7 y media en donde tendremos un acto de mensaje y de posicionamiento político y social y finalmente vamos a tener un evento cultural y artístico en la isla del río Cuale al que por cierto están todas y todos invitados lo mismo que para la marcha no sé si alguien tenga algún comentario algo que quieran agregar también en la mesa nada adelante yo soy originario de Ixtapa y pues me siento muy contento de que por primera vez Ixtapa se tomó en cuenta como punto diverso porque es un lugar muy diverso el año pasado por primera vez fuimos parte de la caravana de inauguración de las fiestas contemporáneas de Ixtapa y fue un caos fue un caos porque pues es un rancho y esta oportunidad es muy buena para empezar a demostrar a visibilizar que inclusive en los ranchos las personas trans estamos las personas diversas estamos hago mucho negocio de las personas trans porque es mi colectivo y es por quienes estoy alzando la voz dentro de las personas trans sabemos mucha diversidad de orientación y verdaderamente es algo que se tiene que visibilizar las vivencias trans son muy importantes las vivencias trans masculinas son muy importantes también así que espero verdaderamente pues todo el apoyo porque Ixtapa va para arriba para todo esto tenemos que visibilizar que no solamente estamos en zona romántica no solamente estamos en la área excéntrica de Vallarta sino también estamos en estos municipios en estos lugares en donde pues dicen ¿cómo crees? pero sí créanlo aquí estamos y siempre estaremos ¿alguien tiene algún comentario o mensaje adicional? si recuerden ustedes que el 31 de marzo de 2023 el pleno del cabildo con la participación de todos los partidos políticos votó a favor de que se izara la bandera LGBTQ+, particularmente en Plaza de Armas o Presidencia Municipal Parque Hidalgo Parque Lázaro Cárdenas Plaza del Titillal esas son las cuatro plazas que incluye el acuerdo entonces si está contemplado ya se hizo la solicitud al presidente municipal interino se hizo la solicitud conforme al acuerdo no es algo que esté sujeto a concesión o permiso es una obligación del ayuntamiento a hacer el izamiento de las banderas y si me gustaría comentar sobre la controversia porque cuando me han dicho oye ¿qué piensas que hay gente que se opone? mi respuesta siempre muy respetuosa es tenemos que hablar más de lo que dicen las leyes y tenemos que informar más para acabar con la ignorancia la ignorancia es también un gran mal que le pega duro a nuestra comunidad a nuestra población en ninguna parte de la ley de símbolos patrios se señala que el asta sea un símbolo patrio lo que es un símbolo patrio es el escudo nacional que no se tiene que modificar ahí si estamos completamente de acuerdo lo mismo con la bandera nacional que no se puede modificar pero las astas no están incluidas en esta ley porque ese es un poco el argumento que se da y tampoco y también hemos visto en otras ocasiones que las astas se utilizan para otro tipo de banderas banderas de otros países banderas de marcas banderas de encuentros deportivos banderas de equipos de fútbol entonces jurídicamente el acuerdo que aprobó el camino tiene sustento y por lo tanto se va a llevar a cabo en estas plazas y en este proceso de plática con el ayuntamiento estamos para que se lleve a cabo de una acta por obligación de la paz ¿Qué pasa si algún partido político decide no firmar pues evidentemente es algo que será público y no habrá es público porque este sorteo ha sido público con las plazas correspondientes pero para tranquilidad de todas y todos si algo caracteriza a la red es que tiene sustento jurídico y administrativo voy a poner un ejemplo se habla puntualmente de la oficina de diversidad la oficina de diversidad es un sueño largamente perseguido por la población LGBT aquí en Porto Vallada oficinas de diversidad que ya hay en Guadalajara en Monterrey en Cuernavaca en Ciudad de México en Zacatecas en Ecatepec en muchas ciudades del país hay oficinas de diversidad lo que va a proponer la red si es una oficina de diversidad pero es una oficina de diversidad en clase porque ya en otras ciudades se demostró que esa oficina de diversidad no es una oficina que tenga presupuesto no es una oficina que tenga recursos humanos en demasía es una oficina que se encarga de coordinar los esfuerzos de las otras oficinas de la dirección de desarrollo social de la dirección de educación de la de medio ambiente etcétera etcétera porque todos los temas tienen que ver con la población LGBT entonces es como una especie de ventanilla ¿por qué? porque tampoco se trata de tener un trato o derechos diferenciados ya hay derechos a través de programas sociales por ejemplo en la dirección de desarrollo social que simplemente se tienen que aplicar de manera afirmativa a la población LGBT entonces esa oficina de diversidad coordina con esa oficina de desarrollo social para la aplicación de esos programas entonces todo esto tiene un sustento jurídico y administrativo con base en la experiencia de otras ciudades y demás ese es un solo ejemplo de las otras cosas que van a venir en ese documento un documento que nuevamente va a ser público de aquí al 15 de mayo para que la gente pueda contribuir agregar cosas que faltan y demás y para ese mismo 15 de mayo los candidatos y candidatas tendrán el documento y no se van a encontrar con nada y que no quieran firmar porque uno va a haber antecedente jurídico y dos sustento legal y administrativo para llevarlo a cabo incluso presupuestal porque tampoco queremos como red hacer la carta a Santa Claus sabiendo que este municipio tiene un presupuesto de 2.500 millones de pesos presupuesto que está en la mayoría de las veces etiquetado y que otra vez volviendo al ejemplo de los programas sociales si ya hay un programa social de mejora tu casa con tinarcos láminas material de construcción y demás en todo caso de acuerdo con los datos del INEGI se tiene que asignar por lo menos un 5% de ese programa para personas de la edición así en automático no castigamos finanzas públicas y no son ocurrencias que pongan en predicamento ni a los regidores ni al presidente municipal o presidenta que estará en el próximo trienio nada más para confirmar la caravana entonces iniciaría a las 8 de la mañana en las juntas y aproximadamente en cada plaza ¿cuánto tiempo para saber qué es lo que vamos a preparar para recibirlos y a nombre de los candidatos ¿cuánto tiempo estarían en cada punto para nosotros programar una noticia que está vendiendo? porque la experiencia del año pasado porque esto también fue una caravana del año pasado más o menos el tiempo en la plaza más o menos es como de media hora más o menos sí se va dando un retraso naturalmente pero justo la otra media hora es para el traslado para poder llegar a tiempo al otro punto entonces pedirles pues esto lo haremos a través de oficio que sí nos puedan ayudar para comenzar a la hora hora y cuarto de la cita del horario que ya estamos señalando ¿algún otro? ¿la marcha no le va a dar inicio? el año pasado este ¿cuál caso se sintió? ¿y qué se recientemente se hizo? pues la marcha la marcha va a dar inicio a las seis de la tarde la estamos citando a las personas estamos dando la invitación a través de las redes sociales al igual cada uno de nosotros con nuestras colectivas estamos haciendo llegar a cada una de las personas la invitación en general la marcha pretendemos que se cita a las seis de la tarde para arrancar puntualmente a las seis y media para dar un margen de llegada a lo que es una hora del malecón en la cual prendemos una marcha que sea más que nada representativa sin colores sin marcas sin nada porque es una marcha que por la igualdad y sobre todo en el malecón vamos a hacer un manifiesto un posicionamiento y ahí tendremos un espectáculo artístico siete y media como comentábamos de ahí vamos a partir a lo que sería la isla del río iguales donde tendremos una convivencia también tenemos un espectáculo artístico tendremos violinistas creo que también estará una persona que se llama daniel daniel que es de shorty también cantante artístico también tenemos algo que dar un confirmar de los chicos de ¿cómo se llama? de bokeh ¿no? Kiki House Kiki House Kiki House Kiki House Kiki House entonces sí tenemos un evento muy amplio pero sí estamos citando a la gente no tenemos en sí las personas que van a ser totalmente ni la verdad la vez pasada yo no las conté no sé si Víctor las contaría más o menos cuantas fueron pero sí vimos que en el malecón tuvimos bastante presencia de las personas entonces esta vez queremos superarlo y sobre todo no es que sea más o que superemos a la gente simplemente que marchemos con orgullo y con dignidad ¿dónde arrancamos? arrancamos en el Cheraton en el Cheraton y terminamos en los actos del malecón ¿algo más? perfecto pues no nos resta más que agradecerles voy a hacer un pequeño recordatorio espero no se me ataquen para hacer un tema personal pero un recordatorio chiquitito de que este evento de las firmas de compromisos no es para darles propaganda a ustedes y a sus candidatos ¿va? entonces si les agradecíamos mucho que nos evite como que ese mal trago gracias Ditzel si son compromisos para con la comunidad y para la población el electorado por cierto va a tomar su decisión de manera muy informada y la red evidentemente hará un esfuerzo de comunicación respecto a cuál es esta agenda y cuál es el compromiso de las diferentes candidaturas evidentemente aprovechar el comentario Ditzel decirles que la red no tiene ni tendrá ninguna inclinación partidista en específico si alguna persona que forma parte de la red en todo su derecho consagrado en la constitución decide expresar su preferencia electoral va a ser a título estrictamente personal la red como organización no tiene en la menor medida alguna preferencia político partidista electoral pero las personas evidentemente si lo tendrán bueno si no hay más decirles entonces gracias gracias porque es a partir de la colaboración es a partir de la empatía que se pueden lograr grandes cosas juntos y estamos en el parteaguas de una nueva época para los derechos y Puerto Vallarta es ejemplo en muchas cosas buenas y queremos que sea y siga siendo ejemplo en algo positivo para la sociedad como lo es la igualdad la no discriminación y la inclusión muchísimas gracias les robamos una fotito a los representantes de los partidos políticos para cerrar muchas gracias y que tengan excelente día muchas gracias muchas gracias gracias